¿Te gustaría saber cuántos recursos necesitamos para cubrir casi toda la base con un perímetro de nivel 3? Lo primero que tenés que saber es que la cantidad de recursos que voy a decir ahora corresponde a una sola línea de muro, más el piso, como se muestra en la foto. Para el nivel 1, 144 de madera. Para el nivel 2, 1800 de madera refinada y 1800 de piedra. Para el nivel 3, 2520 de piedra, 720 lingotes de hierro y 720 de roble procesado. Para el nivel 4, 2520 placas de acero, 1440 placas de hierro y 1080 placas de aluminio. ¿Estás seguro que querés hacer una base tan grande?